Diferentes tipos de tortugas se adaptaron a vivir hace millones de años en unas islas volcánicas donde pudieron evolucionar y hasta dominar su hábitat. Hoy es el ser humano el que intenta preservar su vida en el famoso archipiélago de Galápagos en Ecuador. El parque alberga más de 7.000 especies endémicas y nativas, entre las que tienen un papel destacado las tortugas terrestres. Así lo explica EFE Freddy Villalba, guardaparque del Parque Nacional Galápagos y quien es responsable del centro de crianza Fausto Llerena. Allí se encarga a diario de supervisar las incubadoras y seguir su crecimiento antes de que sean incorporadas a la naturaleza. Tenemos al momento dos especies que están vivas y tenemos tres que están consideradas como extintas. La de la isla Santa Fe, de la isla Fernandina y también tenemos la de la isla Pinta, que con la muerte del solitario George prácticamente se extinguió esa especie. Consideradas como ingenieras de la naturaleza por su capacidad de dispersar semillas que germinan de mejor manera una vez que atraviesan su tracto digestivo, su disminución ha tenido también impactos en la fauna de algunas. Los científicos estiman que en el archipiélago se encuentran entre 30.000 y 40.000 tortugas de las que alrededor de 20.000 son especies gigantes.